Yo creo que hoy es aventurado todavía en esta situación que estamos, que está el mundo, con un mercado totalmente achatado en todo el mundo. Recordemos que las liebres van al mercado europeo, que también está con serias complicaciones de salud y económicas. Entonces me parece en este momento aventurado poder pronosticar qué podría ocurrir con un mercado europeo como están las condiciones actuales. Ojalá se pudiese. ¿Siempre están en relación con PTI? Sí, sí, absolutamente. ¿Y él se sigue dedicando a la misma actividad en el lugar donde reside? No, él en este momento no tiene esa actividad porque tampoco se está pudiendo desarrollar en aquella zona, más allá de que la zafra de liebres es puntualmente en una determinada época del año, tanto en Chubut como en el resto de cualquier otra provincia del país. ¿Fue por hoy el frigorífico operativo más próximo donde está ubicado? ¿Aquí el de Trevelin o ya tampoco está...? Lo que pasa es que Trevelin tiene una actividad distinta, sí. Trevelin está operando, entiendo que está operando muy bien y es obviamente el más próximo, pero con un mercado absolutamente distinto, digamos. Ellos tienen otra comercialización distinta que entiendo que, por suerte, le está funcionando. ¿Por qué se entiende que pudo funcionar? ¿Es caro ponerlo en marcha y eso se trata del precio del producto en Góndola? Porque puede entrar muchísima carne foránea. Sí, yo entiendo que es una cuestión gerencial u operativa que excede mi conocimiento, más allá de mis propias apreciaciones, excede mi manejo de la situación, pero entiendo que, primero, que se trabajó tanto uno como otro para mercados absolutamente distintos. Y, por el otro lado, tendrá que ver con el tipo de instalaciones y cuestiones operativas que realmente exceden a mi conocimiento, a mi manejo de la actividad.